Punto número 10. Juventud, modificación del reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Sisona. En este caso, tendría la palabra la concejala de Juventud, Ainhoa, que nos hará un resumen de lo que se va a plantear. Sí, gracias. Bueno, pues, esto es una modificación de los estatutos del Consejo de la Juventud que se creó en el 2010 y no se había modificado desde entonces. Y luego, además, pues, era uno de los puntos que estaban en el plan de juventud que aprobamos en el mes de septiembre. Así que, pues, inmediatamente se aprobó el plan, pues, nos hemos puesto a trabajar en él. Entonces, bueno, como bien ha dicho Isabel, voy a hacer un resumen, me voy a saltar la parte jurídica. Los fines y las funciones, pues, son similares a las que había. Promover iniciativas que aseguren la participación juvenil. Fomentar el asociacionismo. Ser el interlocutor entre los jóvenes y el ayuntamiento. Promover el debate sobre realidades de Gijona. Promover el conocimiento de nuestra cultura. Promover actividades. Bueno, pues, eso, un poquito está ahí resumido. No las voy a leer todas. Son órganos del Consejo la Junta Rectora, el Presidente o Presidenta y el Vicepresidente o la Vicepresidenta. En este caso, el único cambio que hay respecto de los anteriores estatutos está en los vocales. Anteriormente eran siete vocales y ahora vamos a pasar de siete a doce. Hemos mantenido la edad de doce a treinta años, que es lo que establece el Instituto Valenciano de Juventud. Es decir, de doce a treinta años. Entonces, la principal novedad que tiene este reglamento es que vamos a incorporar a las asociaciones juveniles de Gijona o asociaciones que, aunque no sean juveniles, tengan miembros jóvenes entre sus socios. Entonces, estas asociaciones van a poder nombrar de uno a cuatro vocales. De uno a cinco jóvenes o vocales serán jóvenes no asociados a colectivos juveniles. Y también incorporamos tres vocales como miembros observadores que vendrán del Consejo de la Infancia, que también vamos a volver a retomar. Entonces, cuando acabe el Consejo de la Infancia, se incorporarán durante un año al Consejo de la Juventud, con el objetivo de que sigan participando y haciendo propuestas por el pueblo. Y, quién sabe, si puedan incorporarse al Consejo de la Juventud, si hay hueco o alguna baja. Así también, pues, los miembros del Consejo de la Juventud cesarán a petición propia. Cuando haya una renovación de la corporación local, cuando así lo acuerde el Pleno, que es quien los nombra, o cuando las entidades que hayan propuesto jóvenes, pues, también nos comuniquen que cambian la decisión. Avisaremos con una antelación mínima de dos días y realizaremos, al menos, un Consejo de la Juventud cada tres meses. Para el quórum, ¿para qué se puede celebrar en primera convocatoria? Es de mayoría absoluta. En el caso de no haber miembros suficientes, esperaremos a la segunda convocatoria, donde tiene que haber un tercio de los vocales. Y, bueno, el resto es también un poco cosas obvias. Así que me gustaría añadir que, bueno, Compromís hizo una petición en las comisiones, que era añadir un miembro de la oposición que sea aprobado por el Pleno, para vigilarme, básicamente. Entonces, pues, no vamos a añadir la propuesta por varios motivos. En primer lugar, porque lo que se dijo no es cierto. Y ahí están las actas que lo demuestran. En segundo, porque los consejos de la juventud que celebramos en Gijona son públicos. Cualquier vecino puede venir, sobre todo los jóvenes. Y, de hecho, puede confirmar eso Lucas, que ha venido unos cuantos. Me hubiera gustado que la propuesta de Compromís hubiera sido incorporar a un miembro para que aporte ideas, no para vigilarme. Creo que los jóvenes se merecen otro tipo de política aquí. Y luego, además, también me gustaría añadir que todas las leyes y políticas que aprueban relacionadas con la juventud van encaminadas a despoliticiar estos tipos de organismos. Así que creemos que los jóvenes van a estar más cómodos y van a proponer mejor cuantos menos políticos hayan. Y entonces, pues, como es el objetivo del Consejo de la Juventud, pues, la propuesta queda tal cual está presentada. Y si tenéis alguna pregunta, pues, aquí estoy. Muy bien, pues, iniciaré. Gracias, Ainoa, por la explicación. Iniciamos el turno de… Perdón, ¿puedo decirte? ¿Sí? Sí. Un permiso, alcaldesa. Es que en el orden del día no viene el punto este, esa aprobación inicial de la modificación del reglamento. Porque el procedimiento que lleva es aprobación inicial, es aprobación pública con un anuncio en el boletín de la provincia durante 30 días. Y después, si hay alegaciones, resolverlo. Si no hay alegaciones, entonces se considera aprobado definitivamente. Pero que falta… Es que en el orden del día nos ha puesto que es la aprobación inicial. Gracias. Muchas gracias por la explicación. Quede todo bien claro. Iniciamos el turno de palabras. ¿Algún grupo quiere intervenir? Eduardo. Vale. Uy, o sea, vale. Ainoa, has comentado que no puede intervenir ningún partido político ni nada. Pero ¿por qué…? Ya, acaba, acaba. No, digo, pregunto que ¿por qué no…? ¿Has dicho que no queréis que entre ningún partido político? A ver, yo he dicho que no quiero que venga nadie para vigilarme. Para proponer sois todos bienvenidos, como cualquier joven, ¿vale? Que de todas formas creemos que no es… que los jóvenes, y así me lo expresan a mí también, se sienten más cómodos, cuanto menos despolitizado esté el Consejo de la Juventud. Así que… Cuanto más. Cuanto más, perdón, cuanto más despolitizado, sí. Exacto, ya creo que ha quedado claro. Vale. El problema está que cuando lees la propuesta, ¿vale? Te pone… Artículo 27. Los consejos locales de juventud son entidades independientes y democráticas, funcional, integradas por estructuras organizativas o informales. Si te lees la ley, ¿vale? A ver, si te riegas a lo que pone la ley, ¿vale? Si continúas leyendo el artículo, pone que para formar un consejo local de juventud, y es lo que se está formando, quieras o no se quiera, es necesario como mínimo tres entidades juveniles. Y en el artículo 17, continúo leyendo el artículo 17, entienden por entidades juveniles, y estoy leyendo la ley, que no me lo estoy inventando, las elecciones son las elecciones áreas, departamentos y organizaciones juveniles de tipo de entidades como partidos políticos, sindicatos, o sea, miembros de las elecciones juveniles de los partidos políticos que lo tuvieran. Con lo cual, si la ley lo pone, ¿por qué no se incluye? A ver, yo creo que no tiene nada que ver lo que tú estás diciendo. Si un partido político como asociación quiere proponer un miembro, lo puede hacer, pero no un concejal, no estamos hablando de lo mismo. Ya, pero no hubiera reflejado. Sí, son asociaciones juveniles. Uno o cuatro vocales en representación de entidades y asociaciones juveniles. O sea, si un partido político quiere proponer un miembro, lo puede proponer. Pero, lo dices ahora, no lo pones, igual que nombras a los, igual que en muchos consejos municipales, sí que se nombra, específicamente. No, en muchos consejos municipales se nombra un concejal del Pleno del Ayuntamiento. No es lo mismo. Yo tengo tres o cuatro consejos municipales que, bueno, los grupos políticos municipales representarán proporcionalmente a los que hay en el Ayuntamiento. No es lo mismo que tú me estabas diciendo antes. Bueno, es que pueden estar representados. Y lo pone específicamente cuando se especifica los puntos del Consejo Municipal. Aquí no se pone, se esconde. No se esconde, Eduardo. No se esconde nada. Lo dicho, si algún partido político como asociación quiere proponer un miembro entre el Consejo de la Juventud, lo puede hacer. De hecho, un requisito para ser miembro del Consejo de la Juventud es no ser concejal. Como ya estaba en los anteriores estatutos también, eso no ha sido ningún cambio. Así que cualquier partido político que esté registrado como partido político, porque obviamente las asociaciones tienen que estar legalmente constituidas, que no persigan fines lucrativos y que su ámbito de actuación sea asisona, puede proponer un miembro para el Consejo de la Juventud. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? Sí, claro. El micro, María José, por favor. Yo no dije que fuera a visitar. Dije que si no solo estaba representado el partido del Gobierno, habría tentaciones de tener una influencia que si hay otras representaciones no se tendría. De hecho, es de lógica democrática que en un grupo de gente joven en plena formación de la suya identidad política haya representación de todas las fuerzas políticas. Y no es un tema que sea solo de este ayuntamiento. Hay ejemplos múltiples de este tema en otros ayuntamientos. No es que yo quiera vigilar. No, es que estas cosas se dan y para que no se den, pues el que esté representado todas las fuerzas políticas evita estas tentaciones en los jóvenes, que son gente en plena formación de su identidad política. Sí, lo tengo en sentido. Tú dijiste que yo he hecho campaña en el Consejo de la Juventud. No, que me he dicho… No. Yo… ¿Qué te lo ha propuesto? O sea, tú me hiciste una pregunta. ¿Esto te lo ha propuesto Yuc? Y dije no, no me lo ha propuesto Yuc. Me han dicho madres que se ha hecho campaña. Yo, cuando digo me han dicho, te transmito una información, no mi posición. Para evitar que… Para vigilar. Yo, si me lo dice una madre, yo si me lo dice, puedo creérmelo o no creérmelo. Para evitar que exista, propongo una solución. No te he acusado. Dios me libre. Yo no he estado y me han dicho, como a todos, muchas veces nos dicen lo que creen que queremos oír. Pero no ha sido esa mi intención. Vale. ¿Alguna intervención más? Pues pasaríamos a votar este punto. Quiero recordar que al principio del Consejo de la Juventud eran los grupos políticos los que proponían a los miembros. No eran miembros. Yo creo que Ainhoa está muy acertada con la propuesta que hace, que además sale del plan de Estrategia de Juventud. Yo creo que está muy bien que los jóvenes tengan libertad para expresarse, para opinar y para crecer, pero sobre todo para opinar de cosas de si son. Yo creo que los políticos sobramos. Sinceramente. ¿Vale? Como ha dicho Ainhoa, es libre cualquiera de proponer, de animar y de participar. Y ella, como concejala de juventud, es la que tiene la responsabilidad de hacer que funcione. ¿Vale? Y de estar ahí, pertenece a un grupo político. Pero está ahí como concejala de juventud, igual que previamente han estado otras personas. ¿Vale? Y luego las opiniones y los comentarios son libres para cualquiera. Pero yo creo que la propuesta que se hace es la más acertada. Y quiero recordar las palabras del señor secretario. Esto se va a exponer al público y cualquiera que quiera puede hacer sus propuestas y se debatirán de nuevo en este pleno. Y se aprobarán o no, dependiendo de lo que se considere aquí por parte de nosotros. Pero creo que es muy acertado que en el Consejo de la Juventud estén jóvenes. Lo mejor. Propuestos por asociaciones del pueblo, sean juveniles. O también la posibilidad que se abre ahora de que otras asociaciones, pues si tienen miembros jóvenes entre sus miembros, puedan proponer también. Yo creo que es la mejor manera de que se funcione. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Muy bien. Pues quedaría aprobada. ¿El señor secretario lo tiene claro? Si no, repetimos. Vale. Claro. Espérate. Que hay que darle al señor secretario tiempo para que tome nota. ¿Vale? Vale. ¿Abstenciones? A ver. Hay que dar tiempo para que se tome bien nota de todo. Vale. ¿Abstenciones, Eduardo? ¿En contra? Compromiso. Pues queda aprobado este punto. Se expondrá al público y volverá a pasar por este pleno, pasado el tiempo de exposición al público. Volverá a pasar. Si hay alegaciones o reclamaciones, para resolverlas, las resuelve el pleno y entonces se desestiman, pues se aprueba definitivamente. Si no hay alegaciones, después del periodo de exposición al público, se considera aprobado definitivamente, sin tener que pasar otra vez al pleno. Muchas gracias por la aclaración, Alfonso. Mucho. Applicación.